Saludos y bienvenidos a mi canal Chema Pro HD. En esta ocasión vamos a estar haciendo una verja de paletas. ¡Suscríbete al canal! La verja de mi patio está caída. Voy a improvisar a hacer una verja de paletas, las cuales tengo ya almacenadas bastante tiempo, que no están en muy buen estado, pero para que yo tengo una bebé, una rockwiler bastante grande, y tengo miedo porque los vecinos tienen gatos y demás, y tengo miedo de que mi perrita brinque para ella y le haga algún daño, y vamos a estar haciendo una verja de paletas aquí para que ella no pase. Es la primera vez que lo hago. Si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Así que lo que yo hice fue, conseguí por lo menos un tramo de 25 o 30 pies más o menos, compré 3 2x4 de 8 pies. Los piqué a 4 pies cada uno, y lo que estoy haciendo es metiendo 20 pulgadas en el terreno como tal, y para agarrarlo aquí con tornillos, entonces dejo una sin tornillos agarrada, o sea, perdón, sin estaca, la agarró con tornillos de aquí a esta paleta, que no tendrá nada de estaca. Esta, o sea, sería una estaca por paleta por entremedio, me explico, una paleta, una estaca, una paleta sin estaca, una paleta con estaca, y así sucesivamente. La que no tenga estaca, va obviamente agarrada con tornillos, a la que sí, a las dos que tienen estaca, en los ambos lados. Así que, vamos a ver cómo queda esto. Bueno, ya estamos aquí, tenemos los tornillos, compré en Home Depot, de exterior el deck, que son duraderos, de 3 y 1 cuartos. Como les había dicho, como esto es una verja improvisada, que tuve que hacer al último momento, porque tengo que salir de viaje unos días, y pues tuve que improvisar, y me di cuenta que no tengo nada pesado con qué darle. O sea, la primera estaca hice la prueba con el pico, pongo la estaca y le doy con el pico por arriba, y funciona bastante bien. Eso sí, moje el terreno con bastante agua, para que entonces la estaca pueda entrar mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video